Esta mañana el presidente de la república habló, por fin después de dos semanas, sobre esta revelación que hizo Penilei Ramírez, periodista, radicada en Estados Unidos, que hace podcast, escribe para el periódico Reforma, sobre la investigación o los expedientes abiertos en la UIF, en la Unidad de Inteligencia Financiera, en contra de Latinos, de Carlos Loret de Mola, de Víctor Trujillo y de otros comunicadores, otros organismos como Mexicanos Unidos contra la corrupción, María Amparo Cazar, Claudio X. González, por mencionar solo algunos en relación a transacciones o movimientos financieros. Bueno, primero Latinos y ahora Mexicanos contra la corrupción, ambos investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Ayer por medio de un comunicado, Mexicanos contra la corrupción denunció que el Estado está utilizando a la Unidad de Inteligencia Financiera para perseguir y amedrentar a personas relacionadas con la investigación y denuncia de casos de corrupción en México, como es el caso de su presidenta, María Amparo Cazar, entre otros integrantes de esa asociación, así como periodistas. Recientemente se reveló que hay una investigación en curso en contra de Víctor Trujillo, en contra de Carlos Loret de Mola y en contra de Latinos. La periodista Penilei Ramírez, en su columna de reforma, señaló que el 8 de febrero la UIF envió oficios a todas las casas de bolsa, de cambio, bancos y sociedades financieras para solicitar información sobre Carlos Loret de Mola, sobre su esposa, sobre Víctor Trujillo. Además de que el 5 de junio la UIF giró otros dos oficios de investigación relacionados con Latinos. Hoy, en su mañanera, el presidente aseguró que no se investiga a nadie e incluso mañana contará con la presencia del titular de la UIF, Pablo Gómez, para aclarar el asunto. Incluso López Obrador dijo que, pues, que Carlos Loret se puede ir de vacaciones y que esté tranquilo, que no tendrá nada de qué preocuparse. Mañana va a venir Pablo Gómez y va a hablar de que no estamos investigando a nadie, que Loret se vaya de vacaciones, o sea, que no se preocupe, no, 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 imagínense, no es que se les esté investigando nada de eso, es que no les fue bien. Bueno, pues, lo dicho por el presidente y nosotros, pendientes de lo que ocurra mañana, más tarde vamos a hablar con Penelé Ramírez, porque es una periodista que no tiene un récord, digamos, de desmentidos o de volar, como decimos en el argot periodístico, la nota. Ya veremos qué es lo que mañana, dice Pablo Gómez. Los escenarios, bueno, pueden ser tantos como imaginemos, decir, se investigó, pero ya no se investiga, o qué es lo que va a informar el día de mañana. Pero, más allá del tono siempre de sorna del presidente, en esta displicencia de, hombre, que se vaya, que esté tranquilo, en fin, me parece que es el asunto, y usted estará de acuerdo. Es un asunto serio, es un asunto que tiene que ver con la utilización de estos instrumentos. No es la primera vez que el presidente, a Carlos o a otros, ha, por ejemplo, revelado ingresos, ¿no? ¿A partir de qué? Pues dice, de declaraciones de Hacienda. Y el presidente, que no da pasos en Guarache, dice, pues me hicieron llegar esta información. ¿Quién? Pues el pueblo. Me hizo llegar información. Y de repente revela cifras imprecisas, cifras próximas o no, pero en estas medias verdades, que más bien son mentiras completas, el presidente juega con eso. Y mañana habrá una secuencia importante en este caso. No solamente por Carlos Floret de Mola, sino por todo lo que implica en términos de que a denuncias periodísticas documentadas sobre relaciones, nexos, amistades, los hijos del presidente, lo que en latino nos llaman el clan. Bueno, pero que sobre esas revelaciones periodísticas, el presidente o el estado o el gobierno o los instrumentos del gobierno reaccionan no desmintiendo lo denunciado, no aclarando lo denunciado, sino investigando a los periodistas. Y sobre todo a nivel de discurso, de narrativa, de reputación, el presidente opta por descalificar el trabajo, por ponerle adjetivo a la trayectoria de estos personajes, de estas personalidades de la comunicación del periodismo para demeritar, para devaluar, para denostar esos trabajos. Pero no un desmentido, pero no una investigación, pero no una resolución judicial que exonerara o que aclarara en un sentido de no es lo que se está señalando, no es lo que ha revelado Loret o Latinos, sino pues volverle a pegar a Loret y volverlo a hacer en ese tono, insisto, que al presidente le encanta. Pues un poco como de sorna, como de perdonavidas, en fin. Muy pendiente nosotros de esta información y estaremos también en el análisis del asunto.